Música Al parecer ellos están invadiendo al espacio público y los quieren sacar. Lo que se observa es que se les va a limitar el derecho al trabajo en este momento y vamos a ver que sucede. Me invito a venir a observar un poco la problemática social que hay en el barrio de Usaquén. Nosotros somos artistas visuales, algunos artistas plásticos y trabajamos en estos espacios públicos, pero trabajamos con una propuesta cultural. Realmente tenemos una problemática social muy fuerte porque nosotros también fuimos los gestores de estos espacios. Realmente la gente viene en esta cantidad de personas, pero también viene especialmente a ver muchos de nuestros trabajos porque son trabajos elaborados a mano y son trabajos elaborados también completamente por personas de Colombia. En algunas ocasiones otras personas venden otras cosas de otros países, pero también digamos que es una mezcla de culturas y eso es lo que fortalece mucho la sociedad. Entonces vemos la necesidad de el día de hoy hacer un cacerulazo porque también nos vemos agredidos de alguna manera. Hace unos días nos tienen un poco hacinados, somos más de 300 familias que trabajamos en los espacios completamente alcanizados, pero tristemente nos han hacinado solamente a una calle, que es una calle demasiado corta y además donde los dueños de los establecimientos del costado izquierdo exigen de tener más completamente limpio sus frentes. Entonces nos obligan a usar el centro de la calle, obstaculizar un poco el paso de las personas y también nosotros tenemos que pernoctar en las noches aquí para poder venir al otro día a laburar. Es un problema social muy profundo, pero que realmente tiene que ver algo mucho más con intereses económicos y con algunos grupos que quieren ver el negocio de la artesanía solamente para uno o para un tipo de industria. Es una problemática un poco profunda y un poco difícil de tratar, pero lo que intentamos hoy con nuestra protesta, con nuestras camisas blancas y con nuestro sentir de artistas es que se nos respete como tales y que se nos generen unos espacios que hemos visualizado y hemos enfocado desde hace ya más de 10 años. En mi caso, yo vengo viniendo hace más de 8 años, inicié viniendo con una propuesta alimentaria o unos postres de chocolate y ahora hago unas camisetas que cambian de color, brillan en la oscuridad, hago propuestas un poco distintas, manejo pedrería, también hago algo de acero y soy fotógrafo. Entonces, pues realmente somos artistas que requerimos de espacios como este porque es los lugares donde viene la gente a buscarnos el trabajo. ¿Qué le van a proponer ustedes a la alcaldía en este momento cuando arranque el cacerolazo? Proponemos que nos provean de espacios que por lo menos nos permitan hacer de este callejón como siempre lo hemos venido haciendo, un callejón cultural, un callejón colmado de cosas bien elaboradas a mano y además pues que llevan el sustento para todas las familias de los artesanos, de los mismos artistas. ¿Ok? Gracias. Mi nombre es Abigail Cortés, soy fabricante de calzado artesanal. Mi nombre es Laura López y soy fabricante de artesanías en madera. Y hoy la propuesta que vamos a hacer aquí la vamos a hacer desde la Hacienda Santa Bárbara hasta la alcaldía de Usaquín porque estamos todos muy tristes, muy preocupados, más de tristes, preocupados por la situación que la alcaldesa tomó contra nosotros los vendedores ambulantes. A ella se le citó varias veces para que nos carnetizara desde octubre, noviembre en la JAL, en la alcaldía solicitándole que hiciera con nosotros, nos diera soluciones a nosotros y ella no hizo absolutamente nada. Entonces ya estamos en este callejón, ha cogido a hacer un hacinamiento en Tenaz, no cabemos todos los vendedores. Ha llegado el ESMAD, ha llegado la policía. Entonces eso no nos parece justo. La cantidad de compañeros que tienen su mercancía, su dinero prestado de una u otra manera para poder trabajar y ahorita no han hecho absolutamente nada a la alcaldesa. ¿Cuántas personas se ven afectadas en este proceso? Ya sabemos más de 300 personas afectadas, de diferentes asociaciones. Ahorita no necesitamos nombres de asociaciones ni de nada, solamente estamos todos peleando por los vendedores ambulantes. ¿Pero es que el ESMAD buscaba una solución? Además, esto es algo cultural de Usaquén. Nosotros los vendedores ambulantes somos un ícono importante de Usaquén. Esto ha sucedido durante décadas. Aquí en el centro histórico de Usaquén es todo lo contrario. El centro histórico se ha llenado de vida, se ha llenado de cultura y eso ha sido gracias a ustedes, a los artesanos, a las artesanas, a los artistas que durante décadas han hecho el centro. ¡Cultura de Usaquén y Suta Álvarez! Seguimos invitando a todos los conseúntes, residentes, visitantes, para que nos acompañen en esta importante iniciativa, la defensa del corredor cultural de Usaquén para sus trabajadores. Más de 30 años llevan recreditando este espacio, familias que al sol y al agua han hecho una vida entera en estos puestos de trabajo, pero que lamentablemente desde administraciones pasadas y concretamente en esta, poco a poco van convirtiendo en un hacinamiento las cuadras, donde durante décadas se ha mostrado arte, se ha mostrado cultura. Es por eso que el día de hoy, decenas de artistas, artesanos, comerciantes, vendedores, han tomado la decisión de reunirse para hacer esta protesta simbólica y decir ¡No más desalojos! 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 Es el cacerolazo cultural por la defensa del parque de Usaquén, de este corredor cultural del parque de Usaquén. Sabemos que este corredor ha sido un corredor acreditado por más de 30 años de estos trabajadores y que por decisiones de la alcaldía mayor y de la alcaldía local se han visto reducidos al hacinamiento a esta cuadra a más de 300 vendedores informales. La primera de la alcaldía local de Bogotá, además, es por los derechos culturales de todos los ciudadanos, los cuales están preservados dentro de los derechos humanos, por el derecho al trabajo, a la dignidad, a la cultura. No más desalojos! No más asesinamiento, no más asesinamiento. No somos delincuentes, somos delincuentes, somos delincuentes. Somos delincuentes, somos delincuentes. Somos delincuentes, somos delincuentes. ...que está por encima de algo que siempre es verdaderamente sagrado, de algo que siempre es verdaderamente bello, y eso es el trabajo. El derecho al trabajo, señores y señoras, el derecho al trabajo es lo más importante y lo más esencial que pueda tener una persona. Es decir, no, no la represión, no la represión, no sea la solución. No se acabe para que el Corredor del Instituto Cultural no se acabe. No se acabe para que el Corredor del Instituto Cultural no se acabe. No se acabe para que el Corredor del Instituto Cultural no se acabe. ...que es la cultura y nosotros tenemos la obligación de hacer algo por la cultura. No represiones, queremos soluciones. No represiones, queremos soluciones. Señoras visitantes, es importante que se den cuenta de que quieren desaparecer un corredor cultural. Lo que se está pidiendo es concertación. La alcaldía local ha ofrecido alternativas, pero son alternativas impuestas para estos comerciantes. Son alternativas que no son viables, que han sido para todos ellos una ofensa, porque son en lugares donde no se puede vender y ya está más que demostrado, con el lugar donde se hace en este momento la feria artesanal en el parque, en el parqueadero de la Quinta, donde no se ha vendido nada. Es por esto que se ha pedido a la alcaldesa local que se siente hacer el principio de concertación. La concertación es lo mínimo para que se llegue a buenos términos con estos trabajadores. Mi nombre es Dani Fernando Aponte, soy residente y artesano alcaldes de la localidad de Usaquén. Esta manifestación pacífica o canelo al cacerolazo cultural se da debido a la negligencia de la alcaldía de darnos una solución concreta en cuanto a las políticas de desalojo del espacio público. Este es un corredor cultural el cual lleva más de 30 años funcionando y es identidad y principal motor y eje turístico de la localidad. Entonces no queremos que se acabe. Y el segundo punto es por los derechos culturales de los ciudadanos, los cuales hacen parte de los derechos humanos y están muy relegados y dejados a parte. El derecho al trabajo, a las comunidades, a expresar nuestro arte, al libre acceso del arte a las demás personas, es que estamos hoy concentrados en este partido. Hola, mi nombre es Elisa Beres Guerra, soy artesano de la localidad de Usaquén. Y de una otra forma lo único que queremos es sentarnos a trabajar, a conceptar, a buscar planes, a buscar proyectos, organización, para que así mismo cada uno de los artesanos que trabajan, los comerciantes, artistas, que han sido partícipes del crecimiento de esta localidad, que es una de las grandes y prósperas de la ciudad, que la ciudad siga en evolución, pero haciéndonos partícipes de ese crecimiento. Cuéntanos lo de las flores. Las flores es un emblema que quisimos hacer las mujeres, porque somos vida, somos amor, somos familia, somos unión. Quisimos hacerle partícipes de este emblema a las autoridades, a la policía, al ESMAG, a cada uno de ellos para que desarmen su corazón y de una u otra manera sean conscientes de que lo único que nosotros queremos es trabajar.